¿Estás cansado de las altas tarifas del cable y de no tener acceso a todos los canales que te gustaría ver? No busques más. En este video te mostraremos cómo puede acceder a todos los canales del mundo sin pagar una suscripción mensual. Con esta antena casera podrás disfrutar de una amplia variedad de contenidos televisivo sin restricciones geográficas. Es hora de decir adiós al cable y dar la bienvenida a una nueva era de entretenimiento televisivo. Descubre cómo puede hacerlo ahora mismo. Vamos a utilizar dos envases de aluminio de los más largos que hay en el mercado. Tienen 16 centímetros de longitud por 6.6 centímetros de diámetro cada uno. Estos son dos elementos de los que vamos a utilizar en el proyecto del día de hoy. Asimismo vamos a buscar dos tubos de aluminio o de cobre que van de 4 a 13 milímetros de diámetro con una longitud de 63.2 centímetros. Busca una cinta métrica y marca en uno de los extremos de uno de los tubos 35.5 centímetros. Debe de realizar una línea visible. Vamos a repetir esa misma longitud con el otro segmento de tubo. Ok, y ahí tenemos las líneas. Para facilitar el trabajo utilizaré este doblador de tubo de aluminio y de cobre. Debo de colocar la varilla en esta posición, introducirla en mi doblador y localizar desde afuera la línea, mirándola que se pueda observar así. Aquí sujetando la varilla con las dos manos, hago un giro de 90 grados. Dirizo una escuadra para validar que la varilla haya quedado en 90 grados. Todavía debe de girar un poco más. Ese proceso lo vamos a ir realizando simultáneamente con la otra. Introducimos la otra varilla de la misma forma y ya sabes lo que debes de hacer. Que se vea, sostiene bien, para que no se desplace la varilla y haz el giro tal como se te indicó. Perfecto, entonces ya tenemos dos elementos con esta forma. Volteamos. Ahora vamos a marcar la siguiente medida. A partir de este punto, si colocara la escuadra, fíjate donde él cruza, fíjate donde él cruza, voy a trazar una pequeña línea aquí. Esa línea queda aquí también, fíjate. Y vamos a marcar la siguiente medida. Vamos a marcar 5.8 centímetros. 5.8 centímetros. Vamos a repetir ese trazado en la otra. 5.8 centímetros. Ahí lo tenemos. Ok. Tomamos el doblador de tubo y volvemos a hacer la misma operación. Colocaremos la línea que se pueda observar, visible desde el punto de afuera. Y vamos a sujetar bien firme la varilla, para que no se da en ningún momento. Pero este doblez lo vamos a hacer a 45 grados. Fíjate. Entonces, debemos de validar 45 grados con el uso de una escuadra. Todavía debo de doblar aproximadamente 5 grados. Ok. Entonces, puedo validar colocándola así. Tomo mi escuadra y voy validando mi 45 grados. Ese proceso que hice con esa varilla que tú observas, debo de realizarlo con la otra. Y ya tenemos nuestros elementos realizados. Debo de realizar unas marcas aquí en los elementos. Fíjate. Una marca de un centímetro, desde el final hacia atrás. Un centímetro en cada uno. Un centímetro, vamos a marcar. Esta misma marca, la debo de realizar en el otro. Un centímetro. Bien. Tomaremos nuestro envase de soda. Y debemos de hacer agujeros en el fondo de la lata. En el centro. En el centro de la lata, del diámetro de la varilla que utilizamos. Correcto. Esto debe de proyectarse incluso de este lado. Por lo que también vamos a tener que trabajar esta sesión. No obstante, vamos también a tener que buscar dos envases de soda más pequeños para utilizar la tapa del fondo. Fíjate. Esta tapa que tengo aquí es reciclada, pertenece a un antiguo proyecto que habías realizado. También la voy a usar. Son dos que necesito. Es decir, te he buscado envases más pequeños que estos que lo hay. Y hay muchos. Y esa tapita, igual que esto, debe de cruzar también por aquí. Esto en realidad lo vamos a utilizar como un cubre falta en este punto. Fíjate. Para darle solidez y que la antena se mantenga centrada. Debido a que al momento de quitar esta sesión aquí, va a quedar la antena descubierta, abierta y podría penetrar agua. Pero no va a quedar bien centrada y va la antena quedar torcida. Entonces, ese es el objetivo de esas tapitas que te estoy solicitando. ¿Entendiste? Entonces, te consigue dos, perfora y que entre todo ajustado aquí. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos las tapas ya preparadas. Las latas las vamos a dejar de último. Voy a tomar ahora los dípolos principales. y aquí donde hice la marca voy a cortar para obtener un conductor central que en este caso trae este tubo que pude conseguir si no lo tiene entonces tú debes de perforar la lata y hacer ese agujero de ese diámetro para que la lata quede así centrada como este lo tiene yo lo que voy a hacer es quitar esta parte que está acá te muestro ok observa y yo voy a hacer mi agujero de ese diámetro para que encaje aquí la lata eso lo voy a repetir con éste voy a tratar de descubrir solamente esta sesión que se encuentra de acá acá voy a perforar el centro acá prepararé la base que va a sostener los elementos para ello un pedazo de tubo PVC de 13 centímetros de longitud y vamos a utilizar un separador aislante este mide 9 centímetros por 4 centímetros vamos a ubicar este separador incrustado en nuestro tubo PVC ¿cómo lo vamos a hacer? sencillo fíjate ubícalo de esa forma el separador que tenga aquí trazas una línea eso lo repite del otro lado perdón que no se nota y esto te va a indicar dónde tú debes de ranurar el tubo de esta forma para incrustar acá una sesión del separador que va a servir como soporte de nuestra antena entonces aquí por medio de una herramienta de corte o una sequeta ranuramos utilizaré la tijera para hacer un corte sin desperdicio de viruta ok y aquí debe de encajar la pieza que ya quedaría instalada de esta forma ¿qué te parece? ahora vamos a terminar de cortar esta sesión para que quede como un rectángulo entonces voy a utilizar el mismo pie de rey o calibrador como le suelen llamar también y voy a cortar a trazar para terminar ya de cortar esta pieza entonces cortaré ahora sí con el uso de una segueta bien aquí tenemos la pieza cortada aquí les retiré las aletas que tenía y esa pieza la voy a colocar de esta forma no la voy a colocar así la voy a colocar de esta forma ajustada fíjate y ya te va a quedar la pieza sujetada así aquí simplemente es colocar un tornillo o remache lo que tú tengas a manos lo coloca por aquí para sujetar esta pieza y que no vaya a salir entonces ya conociendo eso voy a proceder a pintar toda esta parte de color azul pintamos de color azul nuestra base procedamos ok preparamos ya el soporte lo pintamos como puedes ver y aquí nosotros vamos a colocar nuestros elementos de esta forma fíjate que sencillo entonces vamos antes de a preparar el cable coaxial ya que nuestra antena trabaja en 75 ohm vamos a tomar vamos a hacer un agujero para sacar el cable coaxial que descanse de esta forma vamos a colocar primeramente nuestro conector vamos a utilizar este lado para colocar nuestro conector bien vamos a cortar el cable pero que no tengamos mucho excedente vamos a medir vamos a cortar por acá ya que lo vamos a introducir y vamos a cortarlo por aquí ahora vamos a sacar dos puntas si aún no lo ha hecho te invitamos a que te suscriba al canal jm actualidades vamos a hacer un agujero por aquí para cruzar el cable y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces nuestro elemento queda aquí. Por lo visto vamos a tener que hacer agujero aquí y aquí. Para fijar nuestros dipolos. La conexión de este elemento debe de hacerse desde este punto que está acá hasta esta sesión. Fíjate. Por lo que voy a hacer la conexión aquí. Para que la antena pueda abarcar el rango de la frecuencia UHF. Bien. Bien. Algo importante. La separación entre ambos elementos no puede exceder los 10 milímetros de apertura. Tú puedes hacer la unión de ello de 5 a 10 milímetros. Es decir, la separación. Entonces yo lo alineo de esa forma. Fíjate. Ahí están alineados. Y simplemente trazo una línea aquí. Bueno, yo la voy a trazar aquí donde voy a hacer la barreno. No. 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 ok entonces con tornillos fíjate es más fácil quería usar los remaches porque no tengo suficientes tornillos y aquí colocaríamos el otro ya la conexión del transformador lo dejaríamos de último o del cable ecuacial perdón vamos entonces ya teniendo esa pieza así fíjate vamos a alinear el próximo recuerda deben de quedar separado no pueden quedar unidos entonces que necesitamos que estos elementos queden alineados vamos a colocarlo así lo colocamos así voy a utilizar esta pieza fíjate la voy a utilizar en este momento de cuadra y ahí debo de sujetar primeramente voy a colocar el de alante y validar la línea recta ah 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 ok ya tenemos los tornillos sujetos estos tornillos se aflojan contraria a los remaches vamos a tomar ahora nuestro elemento y vamos a hacer la conexión vamos a introducir la pieza acá ok ahí está centramos ahí está la pieza donde debe de ir mirar la base ahora vamos a una punta del cable ecuaxial a un tornillo del dipolo mayor y la malla al otro dipolo del dipolo mayor la que yo lo había trenzado independiente es con esta finalidad mira que tú lo uno aquí un poquito y ahora lo introduzco por la cabeza del tornillo o de remache que tú tengas y lo vas a fijar así entonces vamos a terminar de apretar ya estos elementos bien ok entonces para evitar que esta pieza pueda salirse en algún momento voy a colocar un pequeño tornillo aquí este codo pvc lo vamos a colocar aquí aquí vamos nosotros a sujetar la antena qué te parece cómo va quedando este proyecto una potente antena que estamos realizando aquí en tu canal jm actualidades el trabajo que sigue ahora es introducir recuerda las tapas acá una de cada lado te recuerda ahí la tenemos vamos a buscar nuestros envases aquí lo tenemos y lo vamos a introducir por acá aquí como te decía vamos a sacarlo por este agujero que tiene aquí entonces tengo que buscarlo hasta que lo centre y salga por aquí déjame verificar el agujero ahí está esto se toma un tiempecito en lo que centro aquí ahí lo tenía y ahí sale la lata observan aquí voy a aplicar un poco de silicón vamos a comenzar con un lado primero y después montamos la otra aquí tengo mi pistola de silicón por cierto si aún no te has suscrito puede hacerlo en este momento entonces esta lo sujeta bien para que haga contacto la lata aquí con el aluminio haciéndole una pequeña presión hacia adentro y aquí coloca silicón hacia adentro y aquí coloca silicón si no tiene silicón entonces le puede colocar un tornillo directamente correcto aquí para que haga para que quede unido allá en el fondo lo voy a sostener en lo que el silicón enfría para proceder entonces e instalar la otra lata de soda procedo e instalar la otra lata de soda procedo e instalar la otra lata procedo y coloco también silicón aquí procedo y coloco también silicón aquí aquí dejaré enfriar un momento finalmente volteo la antena de esa forma y voy a unir ya los fondos de la lata para que queden centradas y 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 perfecto voy a sostener entonces de esa forma por aquí que ve una pequeña fisura coloco silicón y ya todo está listo señores vamos a esperar que enfríe bien el silicón para mostrarles cómo que debe de quedar nuestro proyecto poderosa antena para ver todas las frecuencias disponibles en nuestro país una antena que si puede captar todos los canales de tv una potente antena realizada como puedes ver con las instrucciones que te hemos dado si te ha gustado este contenido regálanos un like suscríbete a tu canal jm actualidades ok aquí ya la antena está instalada fíjate en la posición que siempre la oriento mira entonces la he ubicado aproximadamente 10 metros de altura necesito probar esta antena porque sé que los resultados que voy a obtener serán excelentes si aún no lo he hecho suscríbete al canal jm actualidad vamos entonces hacer la prueba de nuestra poderosa antena ok prueba de la antena mira cable ecuacial que viene del techo por aquí va el cable ecuacial que me llega hacia el tv y se conecta el cable ecuacial acá en la entrada que dice el tv correcto aquí está la televisión entonces quiero ubicar la cámara fija en un punto la voy a ubicar acá en este soporte que tengo aquí para hacer la captura de la pantalla creo que está bien vamos a dar un zoom que se vea bien ahí perfecto ahí se ve la toma y genial vamos a encender nuestro televisor muy bien llegó señal vamos a bajar vamos a ir buscando ya tenemos el segundo canal fíjate como esa antena está recibiendo vamos a bajar el segundo canal fíjate como esa antena está ya captando señales seguimos excelente seguimos excelente vamos a dejarlo un momentico ahí muy bien seguimos cambiando fíjate como esa antena recibe canales yo te invito o te sorto a que realice esta potente antena esta antena es capaz de recibir canales en la frecuencia vhf y UHF canales que se encuentran sobre los 170 megahertz esta antena posee un buen ancho de banda trabaja en la frecuencia en la banda 2 y en la banda 3 fíjate un nuevo canal que la antena acaba de abrir 47 puntos tenemos 29 ok fíjate el 47 guión 1 es un nuevo canal que esta antena acaba de abrir seguimos fíjate el 47 guión 2 acaba de abrirlo que te parece así que te sorto a que realice esta potente antena seguimos fíjate cómo se ven los canales señores si ustedes no realizan esta antena es porque no desean tener una antena que realmente funcione recuérdate que aquí en el canal jm actualidades te estamos brindando un abanico de opciones para que tú realices la antena que más se adapte a tu necesidad esta es una antena que tiene una ganancia de aproximadamente 6 dbi así de sencilla como la ven por eso utilizamos las latas de aluminio no hay más nada que decir así que si te ha gustado este contenido suscríbete al canal jm actualidades puedes regalarle un like si desea colaborar con este canal puedes hacerlo a través de la membresía o las súper gracias así que nada amigo nos vemos en una próxima entrega y vamos a dejarlo aquí disfrutando de este nuevo canal que acabamos de obtener con nuestra potente antena vamos a hacer la de conexión vamos a hacer la de conexión